Hola mis amores, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video donde los estoy llevando conmigo a la tienda de un dólar y como ven así se ve esta tienda de afuera y como ven ya están enseñando que tienen decoraciones para navidad entonces estaba feliz porque quería ver eso y chicas si ven que esto está grabado vertical, lo siento chicas que no lo pude grabar en la forma horizontal para que se vea en la pantalla completamente pero aquí como ven chicas tienen, al principio enseñe pestañitas y ahorita también les estoy enseñando donde está el maquillaje y ellos también, ellos tienen muchísimas cosas y todo es un dólar, todo cuesta un dólar chicas es muy económico esta tienda y como ven aquí también tienen joyas, pulseras, tienen aretes y estaba sorprendida por eso porque he entrado en esta tienda creo que hace años, ya tiene mucho tiempo y no había visto esto pero creo que tenían joyas pero no más bien poquito pero como ven ahorita tienen una sección entera de joyas y no más en este lado tienen como así gorritas y luego en este lado tienen como un shampoo y todo eso y luego también tienen lentes en un lado y aquí como ven aquí también tienen de estos vasos y estos vasos normalmente a veces son caros como en otras tiendas pero aquí estuve sorprendida por ver estos y si son de vídeo chicas si se sienten buenos y me sorprendí por ver eso y como ven aquí también tienen como bolsitas para dar regalos y todo cuesta un dólar porque normalmente como cuando yo voy a regalar algo y tengo que comprar una bolsita cuesta como 5 dólares o 10 dólares dependiendo en la calidad, en el color, en todo eso pero como ven aquí tienen muchos, hay grandes, pequeños y no más cuesta un dólar todo y chicas como ven aquí también tienen cajitas para meter regalos por si quieres meter un regalo ya no más compras esta cajita que lo construyes no más es bien fácil y ahí lo metes y como ven tienen bolsas bien grandes también y se me hizo bien bonito estos papelitos en los que ponen los cupcakes porque también hay minis y se me hizo bien bonito eso y también tienen como velas, como de cumpleaños, los números tienen eso, platos tienen como decoraciones para fiestas y como ven todo cuesta un dólar y no se ve nada mal estas cositas, se ven bonitos todas estas cositas como ven también tienen papel para el regalo y para envolverlo y chicas yo quería llevarme uno de estos ya que se está acercando diciembre tal vez compre uno de estos y también tienen como esos moñitos para poner en los regalos y luego aquí como ven también tenían florecitas y aquí tienen más decoraciones como en otros colores y eso era como tela o no se que era y también aquí tienen como cartas como de esas cartitas para si le quieres escribir a alguien como para un cumpleaños o algo así y estas florecitas se me hicieron bien bonitas chicas obvio no son de verdad pero se veían muy bonitos y luego aquí tienen vasos como de plástico y también platos y esto se me hizo bien bonito chicas porque en restaurantes he visto esto esto que sirven aquí ponen el agua y luego te lo sirven y se me hizo bien bonito eso y luego aquí también tienen topes para poner lo que quieras ahí tu comida para llevar no se y aquí tienen más y chicas he visto estos topes en otros lugares como Target y en fin no es tan barato chicas pero para que lo tengan aquí y que es bien económico se me hizo muy bueno eso y luego como ven aquí también tienen esos vasitos donde poner café o té o bebidas que quieres mantener caliente y aquí también tienen como unos dulcitos y luego aquí tienen como de estas estas candelas y chicas ven si estas candelas me marean el olor no me gusta para nada este olor y también tienen estas mini candelitas y también tienen estas decoraciones y todo eso y se me hizo muy bonito este vasito estas cositas que y que cuestan un dólar chicas porque los y como les digo otra vez los he buscado en otros lugares y son más caros y como ven aquí también tienen platos y todo eso y se me hicieron bien bonitos como estos platos pero eran de plástico no eran de vidrio y como ven también tienen gatitos y estas decoraciones y también tienen estos que son para poner foto y una vez compré uno de estos chicas y pensé que era como de vidrio pero es de plástico y entonces no me gustó pero obviamente cuesta un dólar y luego aquí nomás cosas para la cocina las servietas todo eso y chicas si ven estos vasitos que eran tan hermosos tan chulos estos vasitos y que también que trae su popote estos los he visto en otros lugares y mínimo cuesta como 10 dólares y para que lo tengan aquí me sorprendí chicas y también estos como para poner como snacks o galletitas o cosas así estaba buscando uno grande pero no lo tenían para poner mi cereal y también tienen estas cositas como de aluminio para cuando hacemos pollo para cuando hornean cosas o como pollo cosas así y también tienen bolsas para la basura para el hogar tienen muchas cosas aquí puedes encontrar muchas cosas para la casa y este es del otro lado también tienen cosas para la cocina todo eso y todo está como les digo otra vez todo está a un dólar todo es súper económico entonces si quieren ahorrarse dinero no gastar tanto aquí pueden venir en esta tienda y luego como ven aquí tienen ¿qué es eso? no sé qué no sé qué era eso y como ven esta señora tenía su carrito lleno de cosas como todo aquí es un dólar en esta tienda todo cuesta un dólar súper barato y chicas nunca había visto esto en una tienda así como ven este papel es como para decorar y tiene una parte que se pega como por ejemplo si lo quieres pegar a una mesa puedes hacer eso y se ve bonito y me quería llevar uno y luego como ven aquí tienen como herramientas y cosas así para la casa o si están como construyendo algo cosas así y como les digo otra vez esto es un dólar también tienen focos y todo eso y como ven chicas hasta también tienen como estas brochitas para pintar como si vas a pintar un cuarto o algo así también tienen cosas para el teléfono para iPhone y esto es como para el cemento como una cosita para el cemento y luego ya en el otro lado como ven aquí sí se llena siempre mucha gente y como ven aquí tenían una sección para cositas como para el pelo tenían moñitos y todo eso y se me hizo muy bonito esta sección y arriba también tienen peines y también estuve curiosa por ver esto pero eran nomás como esmaltes hibridos para las uñas y se ven bien bonitos pero o sea nunca nunca los he probado entonces no les puedo decir si funciona o no sé chicas nunca los he probado y estos se me hicieron súper bonitos chicas estas estas mini mini gorritas y esto se puede usar como para Halloween o cuando vas a una fiesta y te arreglas bien bonito el pelo te puedes poner uno de esos y se ve bien bonito también y como ven también tienen quitapelos y tijeras todo eso y todo está a un dólar y vuelvo y les repito ya les he dicho como 10 veces pero en sí chicas todo me sorprende que está a un dólar y también tienen como hileras de muchos colores tienen todo eso para las manualidades y también como ven tienen muchas cosas ahí y como ven chicas también tenían chips me quería llevar uno como saben que amo los chips y también tienen aquí como chiles como así mexicano como esos tipos de chiles que me imagino yo que también cuestan un dólar porque en otras tiendas mexicanas he visto que cuestan más pero no sé tal vez porque son más pequeños pero como ven aquí tienen hasta sopitas de caracol aquí tienen aquí como también frutitas de natas y también tienen como para hacer comidas tienen también muchas cosas aquí y como ven aquí también tienen dulces y todo eso y luego en el otro lado tienen soda aguas jugos todo eso y también tenían agua de coco a mí me gusta el agua de coco chicas y luego aquí tienen más cosas para cocinar obviamente chicas yo no sé nada de la cocina yo no sé cocinar para nada pero aquí tienen más cosas para la cocina y tienen aquí como vegetales enlatados ay chicas también tenía estas galletitas me acuerdo antes hace muchos años cuando era chiquita me encantaban esas galletitas y aquí lo tenían y también tienen más galletitas aquí y como ven chicas ya tienen muchas decoraciones bonitas para navidad me quería llevar uno de estos mini arbolitos también tienen como estas cintitas y si no saben navidad bueno en sí invierno es mi temporada favorita también por navidad me me encanta todo ver todas como estas decoraciones todo eso poner mi arbolito siempre me ha encantado eso y como ven también tenían estos moñitos y todo por un dólar me quería llevar uno para decorar mi arbolito que no lo he comprado pero ya tengo planeado que lo voy a comprar y también tenían estos calcetines y me hicieron súper bonitos y me llevé uno pero aquí tenían unos más bonitos que tenían como estos brillitos y me llevé uno y también como ven aquí tienen más mini arbolitos y luego esta sección es como para para Halloween como ya viene Halloween ya próxima semana va a ser Halloween aquí y como ven también tenían este arbolito no sé si eso también costaba un dólar y también aquí tienen todo lleno de decoraciones para los arbolitos y se me hizo súper bonito porque todo se ve bien bonito no se ve como de mala calidad ni nada así se ven bien bonitos como ven estas pelotitas los blancos también tenían en colores grises azules súper hermosos y como les digo traes todo un dólar y me sorprende porque estos normalmente son bien caros la última sección que les voy a estar enseñando es obviamente el maquillaje que tienen y todo esto es de una marca de LA Colors y como ven tienen esmaltes tienen glosses hasta labiales en mate también tenían y lápices para el labio todo eso